¡Garro! Y acá la vamos a repasar Lateral largo, Garro está aguantando La marca de Matia, se le quiere ir No, le tocó la pelota, Matia A ver Yo me quedé por eso A ver, a ver, a ver A guarda ardente, la orden de Delfina Ahí va, Leandro Fernández ¡Fernández! ¡Gol! Leandro Fernández de penal abajo José Guardiente, cruzado A casi 40 ahora Godoy Cruz 1, San Martín de San Juan 0 Leandro Fernández La consabida invasión Pero la implacable definición de Leandro Fernández Pone en ventaja a Godoy Cruz Cara interna del pie derecho abajo Contra el poste derecho de ardente Que adivina el recorrido de la pelota Pero lleva tanta potencia y tanta precisión Que el esfuerzo del arquero es inútil Y va a pegar a este tiro de esquina Como siempre encargado de la pelota detenida Mauro Bogado Va por el empate de San Martín En el centro de Bogado ¡Cabezazo de López! ¡Gol! ¡Gol! De San Martín de San Juan Cabezazo certero de Ramiro López Para empatar el partido a los 4 del segundo tiempo Ahora Godoy Cruz 1 San Martín de San Juan 1 Ramiro López lo empata Es un prodigio de precisión la ejecución Que viene desde la derecha Porque López puede llegar a llenarse la frente con la pelota Ceballos no es marca Hay mucha diferencia de altura entre López y Ceballos Por eso el número 7 encuentra comodidad Para ir a cabecear esta pelota de Bogado Que repito, es un prodigio de precisión Se la puso en la cabeza Bogado a Ramiro López Y facturó el número 7